No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor Por la noche me hace al volver Enloquecer Ella anda por calles rumorosas Ella anda tranquila y silenciosa Hay amor que pueden sorprenderte Y alguien más se puede enamorar Sin tu saber Yo acaricio tu sombra Yo acaricio tu sombra Mas yo sé bien Que tu voz no me nombra Mi bello amor Me da pena mirarte Y ya gagaba Deberás suplicarte Te Tu nombre Era mi pensamiento Desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre A oriente fui y vi lucir la luna como pabellón Quise soñar, versificar cantando al mundo la razón Mas cuando vi Jerusalén Cual amapola en la gridez Yo pude oír un recreo Cuando al hablarle me asomé Por más que tú rezando vas Capilio humilde por la paz No puedes ver No puedes ver Que dice ahí Inshallah 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 Un bechón de su cabello Que por fin encontré Que por fin encontré Vivir en paz Vivir en paz con la ilusión De que su amor De que su amor recobraré Mi vida Mi vida Mi vida Porque el mundo lucha Contra ti Después ocurrió Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón En bandolera En bandolera Di que de cierta canalia Me debo apartar Que una sombría mural Ya tendré que salvar Y la salvar Con tu inmenso amor Que me reconcilia Con el mundo Cansado ya Para levantar Al papá Decidí emanciparme Y lo hice así Una noche Salí Dispuestas Desahogarme A un danza Influí Con mi traje Pa' aquí De color verde nilo Mi noche fue Más que un trompo baile Y perdí casi un kilo Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor Las vi revolotear Aquel día Aquel día noche Yo fui el cazador Y el amo del palomar Y sucedió Que más de una cayó En su propia emboscada El caso fue Que así idioticé Con solo una mirada Y que iba a ser Me dejaba querer Y siguieron todo Y siguieron todo Si bien después Con los años De un juez Las miré de rehogo Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas Pero ellas Pero ellas De una leyenda De un amor de leyenda De un amor de leyenda De un amor de leyenda Y será emblema sincero El trinar de las aves Y el primer Y aves Y aves El cuello blanco igual Yo estoy Pensando solo en ti He puesto en la flor El fuego del amor Y fue así Que la noche me dio El azul de tu mirada Y el río Y el río Me dio tu andar Y el viento Tu vas Mañana En la luna El cielo Te daré Que rosa De ilusión Ahí Nos llevará Aquello Que soñé Esperándonos Estar Y al verte Vida Mía El viento Cantará La sinigual Sinfonía Allá En la inmensidad Mariana En la luna Mariana En la luna Oh Dios Oh Dios Qué gran amor Y es verdad Le diste a mí Un mundo De calor Yo te lo Devolví Y te confié Sin pudor Todo mi corazón De canción En canción Yo te quise Yo te quise hacer soñar Con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió Si ella me eligió Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Mi candor Mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo El sol Se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa Mi risa Y mi llanto La noche Y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo Tu encanto A veces me adulas O te olvidas De mí Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Cómo es un edén Cómo es un edén Es mi vida Tampoco es un edén Cómo es un edén Cómo es un edén Cómo es un edén Jardin de l'ennui Quand un vieillard passa Il était tout en gris Je ne sourciais pas Mais un bruit me surpris Était-ce un dessin Était-ce un trou de riz Il lâcha un écrin Troublant ma rêverie Je l'appelais en vain Je suivis son fantôme Je le perdis soudain Dans son triste royaume Maléfice ou trésor Sortilège ou aubaine Pourquoi douter encore Et retenant mon haleine J'ouvris Mais je devins morose Quand je ne découvris Qu'un petit caillou gris-rose Un petit caillou vert-gris Ça n'était pas grand-chose Je parlerai de gloire Pas de trésor caché Dans une île lointaine Pas de cœur enchaîné D'une princesse sans peine Pas de savante ruse Qui m'aurait enrichie Quelques phrases confuses Disant juste ceci Ami, c'est pas grand-chose Mais ça n'a pas de prix Prends ce caillou gris-rose Prends ce caillou vert-gris Je les ai ramenés D'un voyage en étoile Quand l'amour insensé Faisait gonfler ma voile Ami, c'est pas grand-chose Mais ça n'a pas de prix Prends ce caillou gris-rose Prends ce caillou vert-gris Avec ces deux cailloux J'ai failli me connaître Certains m'ont pris pour fou J'aurais bien aimé l'être Oui, soit jeune et soit fou C'est ainsi que l'on gagne Sinon ces deux cailloux Pèseront des montagnes Il est temps que je crève Tiens, voilà ma fortune Une pierre de rêve Une pierre de lune Mais soudain, un éclair J'ai les yeux grands verts Un mépillé de cailloux De cailloux sans couleur Pas de cailloux gris-rose Pas de cailloux vert-gris Un vieillard est passé Et il ne m'a rien dit Pas de cailloux Un mépillé de cailloux Un mépillé de cailloux Un mépillé de cailloux Et il ne m'a rien dit Gracias por ver el video.